ucrania selensky ha pedido hoy al mundo que se una cualquier cantidad de personas que vayan allá que van a recibir armas que lo van a entrenar para una lucha contra los rusos se lo pidió a israel y ahora se lo pide a todo el mundo para ir a una fuerza territorial en defensa del territorio esto no es otra cosa que llenarse de mercenarios no le vamos a poner pelas hay que decir las cosas como son ucrania se va a llenar de mercenarios cuál es la finalidad convertir eso en una siria en un irak en una libia en un afganistán con qué fin de que rusia entre en el pantano de que no pueda salir de allí de que se desgaste de echar para abajo su economía y por eso hemos visto en días sucesivos la misma histeria con que los gringos repitieron durante dos meses que ya viene el lobo que el lobo va a atacar que ya viene los rusos ahora esa misma histeria se la están repitiendo los europeos esto va para largo vamos a mandar armas vamos a mandar personal para allá eso es lo que quieren y por eso se les que que es un títere de europa y de los gringos sale a pedir mercenarios por el mundo ahora te digo una cosa los rusos parecieran que esperaban esta jugada de celeste y de los gringos porque días antes de este anuncio llegaron una cantidad de enormes de legionarios de mercenarios chechenos para combatir allí en ucrania los chechenos meten miedo son uno de los mejores combatientes que hay y están ya en el terreno ya llegaron hace días y están ya combatiendo porque aquí amigos míos si alemania ya está enviando dijo que iba a enviar a partir del lunes armas letales si países como países bajos van valga la expresión si otros países como portugal por ejemplo ya están enviando gente armamento entrenadores asesores es porque quieren que eso se convierta en un afganistán eso es eso está claro y a los rusos le conviene acabar con esto rápido pero ha conseguido resistencia en varias ciudades han llegado a kiev pero no lo han tomado porque la cantidad tal de armamentos que ha recibido ucrania en los últimos tiempos es verdaderamente impresionante y le va a costar un tiempo a los rusos ahora porque los europeos dicen que esta guerra va a durar años bueno porque están mandando armas porque están mandando plata porque les conviene meter en el pantano a los rusos porque no les conviene que los rusos se alíen de manera como un bloque unido con china le conviene en una rusa desgastada una rusia sumisa para después enfilar contra china que su verdadero objetivo entonces a partir de hoy se puede decir claramente que comenzó la guerra de guerrillas la misma que vimos en siria la misma que vimos en irán en irak en libia en afganistán calle a calle palmo a palmo metro a metro edificio edificio casa a casa así va a comenzar esta guerra ya ya comenzó en varias ciudades palmo a palmo enfrentamiento pecho a pecho y se están abriendo pues con las artillerías y los bombarderos y todo eso pero ya la guerra está en el terreno y vamos a ver cuánto tiempo esto puede durar porque ucrania no está desarmada está armada hasta los dientes porque la han armado y la van a seguir armando porque han utilizado ese país como patio trasero para ir contra rusia y después para ir contra los chinos vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista orientaciones al respecto muchas gracias será hasta la próxima